¿Estamos por allí en Marte? J-Pool, porque está bien con Meliao Estamos aquí en el video J-Pool, sí ¿Cómo está la cosa en Marte? Bien, por acá, chévere, chévere Perfect time, perfect time, perfect time Tú sabes, perfect time, yeah No, estoy un poco de cine, pero A chévere Perfect time J-Pool, J-Pool, J-Pool J-Pool, J-Pool, J-Pool J-Pool, J-Pool, J-Pool J-Pool, J-Pool, J-Pool J-Pool, 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 J-Pool J-Pool, 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 J-Pool van a sacar con esta gente, ¿oyó? Esta gente que está bien loca y que está metiendo estas psicopatadas Sí, la gente esquizofrenia Así que esta gente le está pegando muy duro Contraten, los dos han manejado muy buenos Así que esperen los nuevos soportes Clown por ahí Como yo quiero Voy a vivir como yo quiero Y aguanten, aguanten, aguanten mi gente Perfect time Yes, DJ Bruno Este es nuestro momento, este es nuestro perfecto tiempo Sog uso Lo hacemos así en vivo y en directo Este es nuestro poder secreto So right for este movimiento Vamos a paso lento, pero vamos bien seguros Tan duro como el mundo Algo acuerdo, no digo Bueno, aquí Feminal Club representando Apoyando el rap Del Valle Con todo, aquí apoyando el video De Joe Memo Y el suyo Y nada Apoyando la cultura Generando arte Esto es lo que hacemos Feminal Club es de Cali Un saludo para todos Las mujeres representando La cultura del hip hop Nos pueden encontrar por Facebook Feminal Club El que se infiltra en las cámaras Esta es la tercera grabación El tercer día Estamos aquí rodeados De una hermosa brisa En el valle Aquí en la Sebastián de la Alcázar El cuarto va a ser En mi tierra de oro Santander de Kirichau Va a estar sabroso Vamos a hacer algo más Con todo el combo De Joe Chorreco Ahí les adelanto algo Pero la cosa va a estar Bien sabrosa Así como estuvo El clima fresco Las cosas son difíciles Pero no traemos Que todo sea tan fácil Así es Gracias Check it out Algo de seriedad Utilería ya Que recuaja utilería Y ahora voy A firmar los cheques Para que nos vamos A Puerto Tejado Algo muy serio Que les voy a decir Aquí estamos con Ronald Angulo En la parte de seriedad La parte administrativa De eventos team pop Él va a firmar los checkers Para nosotros Esta semana Espero que sea efectivo Él dice que estamos en Cali Pero él va a llegar A que conozca Mi humilde tierra Santander de Kirichau La tierra de oro Ya ustedes verán por qué Porque tenemos La mejor mujer Y el mejor tesoro allá Por lo que dicen La tierra de oro De diamante Pero lo que van a ver Es algo sorprendente Traerá desde el cielo Estrellitas divinas Allá nos vamos a quedar Eso dice el mambo De ocho récords Yeah This is super young memo GF Records This is old time Perfect time You can see It's 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 Gracias.